Se ha hecho una evaluación y un monitoreo y mire usted, más de un millón de quetzales suman los procesos sancionatorios puestos en contra de gasolineras y plantas de gas, todo esto por supuestas anomalías. 738 verificaciones en estaciones de servicio efectuó el Ministerio de Energía y Minas, de estas 31 han sido inmovilizadas. El departamento de Guatemala con un total de 235 mil quetzales, haciendo un total de 46 procesos de sanción a nivel departamental entre varios departamentos para un total de 435 mil quetzales. En el caso de expendios de GLP, podemos ver que Guatemala, de los procesos de sanción y de inspección, Guatemala tiene 42 procesos, totalizando un millón 5 mil, y del total de 6 departamentos, hay 68 procesos de inspección y de sanción, totalizando un millón 365 mil. Los procesos de verificación en los departamentos son 46 y suman 435 mil quetzales. Estas sanciones son impuestas por alteración en calidad y cantidad.